Este viernes comienza la peregrinación anual a la Meca, uno de los cinco pilares de la religión musulmana. Abu Basam ha estado ahorrando durante dos años para poder pagarse el viaje a Arabia Saudí. Pero hace dos semanas, Riad anunció la prohibición de peregrinos procedentes de la República Democrática del Congo por temor al ébola. Me apena mucho no poder ir, porque realmente tenía la intención de hacer la peregrinación este año. Pero como no era el deseo de Dios que yo fuera, me inclino ante su voluntad. La actual epidemia ha matado a 1.700 personas desde que fuera declarada hace casi un año. La medida ha sido tomada después de que la Organización Mundial de la Salud considerara al brote de ébola como una emergencia internacional, aunque pidiera a los países no restringir por ello el comercio o los viajes. Roma es una de las ciudades más golpeadas por la enfermedad. Para este peregrino frustrado, la medida saudí es necesaria, pero injusta. Creo que esta decisión debería aplicarse también a Ruanda, Burundi, Uganda y Sudán. Son vecinos y más próximos a la epidemia. El 10% de los más de 2 millones de peregrinos anuales que visitan la ciudad sagrada saudí son subsaharianos.